Sí, estoy yendo ahora para el Ministerio de Obras Públicas, fundamentalmente para suscribir el convenio, tratar de solucionar el tema, ¿no? Estuvimos reunidos ayer con la Mesa del Agua, se tomó una decisión de adoptar un plan integral de corto, mediano y largo plazo. Ese plan tiene que ver con acciones concretas que requieren financiamiento y asistencia técnica. Yo en el día de ayer dialogué con el Gobernador Scioli, me dio todo el apoyo en términos técnicos y de financiamiento, el Ingeniero José López, que es Secretario de Obras Públicas de la Nación, dialogó con la Presidenta, es un tema muy sensible, obviamente el agua, no solamente para Bahía Blanca, sino para la región, con lo cual vamos a avanzar en el financiamiento de corto y mediano plazo, la firma del convenio de hoy, con la presencia del Gobernador, y en la semana próxima o en los próximos días, haremos lo propio con el financiamiento de la fuente principal, que de acuerdo a lo dispuesto por mayoría amplia en la Mesa del Agua, es la fuente de Río Colorado, con otras fuentes complementarias como fuentes subterráneas y algunas otras fuentes que se han determinado y en las cuales se va a trabajar. La inversión en realidad es muy importante, pero tenemos que saber que las soluciones, va a haber algunas a corto plazo y hay que trabajar en la de largo. El Río Colorado es una decisión política que se ha tomado, pero hay que esperar que lo formalice el Gobierno Nacional junto con el Gobierno Provincial. Tiene una demora en la obra, en la construcción, que va a implicar probablemente un par de años. Mientras tanto, igual hay que actuar. Las perforaciones de Bajo San José son uno de los elementos en los cuales se va a trabajar. Eso implica una inversión de 40 millones de pesos que van a realizarse durante este año, en los próximos meses. Y la de Río Colorado implica una inversión de aproximadamente 150 millones de dólares que tiene financiamiento internacional y que se va a ejecutar, obviamente, en etapas. Tiene que ver con un impacto regional en lo que estamos trabajando. Con la posibilidad de llevar adelante estas perforaciones, obviamente estamos previendo una incorporación entre un 20 y un 30% más de caudal de agua. Eso hace que se puedan limitar las restricciones que se estuvieron realizando actualmente. La peor de las soluciones es no hacer nada. Ha habido, probablemente, décadas de diagnósticos, de propuestas, de ideas que son provechosas y bienvenidas, pero nosotros tenemos que mostrar una luz de salida al final del túnel al vecino, sabiendo que el esfuerzo que vamos a hacer, probablemente, en los próximos meses, tenga un sentido. Ese sentido tiene que ver con que va a venir una solución integral, no solamente para Bahía Blanca, sino para la región. Y en ese contexto, tiene sentido hacer un esfuerzo. De lo contrario, entramos en la misma desesperanza de siempre, sabiendo que igual hay que articular mecanismos de corto plazo. Están viniendo a Bahía Blanca el lunes los mejores técnicos de Argentina, los mejores profesionales en materia del agua, que han tenido experiencia en distintos lugares, han atravesado las peores crisis, y nos van a venir a ayudar en la unidad ejecutora que se ha transformado en la mesa del agua, para ayudarnos en el uso racional del agua, en las campañas educativas, en mejorar el sistema de pérdidas, en todo lo que tenga que ver con las micro decisiones que hay que tomar todos los días. Pero si tenemos un caudal que se va a incrementar en los próximos meses por las perforaciones que vamos a llevar adelante y que hoy se van a suscribir, eso permite también limitar las restricciones y posibilitar que el agua llegue mejor todos los días a los domicilios de cada uno de los vecinos. Está la voluntad política tanto del gobierno nacional, me consta de la presidenta en persona, como del gobernador de la provincia de Buenos Aires, para que esto tenga su financiamiento, el trabajo mancomunado en municipio, provincia y nación, tiene que tener sus frutos, el agua no tiene un matiz ideológico, no tiene un matiz, es un elemento necesario para la vida cotidiana, yo en ese sentido, en las cuestiones técnicas, preferiría esperar la semana próxima. Hoy avanzamos en las medidas de financiamiento, en las medidas de corto y mediano plazo. 40 millones de pesos en perforaciones, más aproximadamente 15 pozos, más otros 20 que se están llevando adelante, más las acciones con un equipo técnico de primera que está viniendo a Bahía Blanca, a intervenir concretamente, junto con el secretario de Obras Públicas, Rubén Valerio, en acciones concretas para llevar adelante en los próximos días. Nosotros firmamos un convenio hace unos 10 días, donde dijimos que había que en esta contingencia, en esta sequía que ha llevado ya largos años, y que hace que el dique obviamente no tenga la posibilidad de abastecer a la ciudad, tenemos que mancomunar el esfuerzo, tenemos que juntarnos. Sin perjuicio de las jurisdicciones, somos todos responsables. APSA asumió su parte de responsabilidad, en el municipio y en la Nación lo mismo. Ahí hay propuestas que vienen de distintos lugares, y financiamiento que vienen de distintos ámbitos, alguna parte de APSA, otra parte de Nación, y nosotros tenemos la necesidad de coordinar desde lo local, desde la mesa del agua, desde una unidad operativa que hemos montado, y una unidad de proyectos, cuáles son las mejores salidas a entablar. Digamos, reitero, lo único que no podemos hacer es no tomar decisiones. El diagnóstico está hecho, hay que avanzar, una vez que se han tomado las decisiones, se avanza en lo técnico, y una vez que está avanzado en lo técnico, se avanza en el financiamiento. Esa es la tarea que llevamos adelante. La Presidenta va a estar junto con el Gobernador el día viernes, en la Ciudad de Boya Blanca, para habilitar la primera etapa de la obra del aeropuerto, una primera etapa que tiene que ver con la habilitación de la planta baja, de un sector de la planta alta, del sector VIP, del check-in y del embarque, y además haremos una visita seguramente a la planta de TGS para habilitar una conexión en la cual se está trabajando, que tiene mucha importancia para la distribución del gas en Argentina.